Contigo Contigo El cielo se encuentra más cerca simplemente porque estás conmigo Y no existe nada que a mí me detenga si estás tú Solo sé que sin ti yo no vivo, me falta valor para decirte adiós Contigo No hay problema que me quite el sueño por tu amor, yo olvido Solo quiero que estés a mi lado a cada momento para seguir Soñando lo que quiero Y solo te quiero a ti Quédate aquí Solo te invito esta noche a ser feliz Comenzaremos un romance sin un fin Alcanzaremos las estrellas sobre las alas del amor Si estoy contigo Si estás conmigo Contigo Lo puedo todo, eres la luz que alumbra el camino De un increíble amor, contigo soy el testigo Siempre contigo yo quiero estar Me fascina tu mirada y tu manera de amar No te alejes de mi lado, te pido Que si te vas mi vida se va contigo Sin ti podría morir Solo te quiero pedir Quédate aquí Solo te invito esta noche a ser feliz Comenzaremos un romance sin un fin Alcanzaremos las estrellas sobre las alas del amor Si estoy contigo Si estás conmigo Contigo a todo yo me atrevo a enfrentar Puedo mover montañas, puedo al mundo conquistar No hay manera ni forma de alegarme de tu lado Tu amor es un tatuaje que en mi alma está grabado y me da Ven, ven Atrévete a ser feliz Ven, ven No siempre quédate aquí Y no te alejes de mi lado, te pido Que si te vas mi vida se va contigo Contigo El cielo se encuentra más cerca Simplemente es porque estás conmigo Y no existe nada que a mí me detenga Si estás tú Solo sé que sin ti yo no vivo Como me falta valor para decirte Contigo No hay problema que me quite el sueño Por tu amor yo olvido Solo quiero que estés a mi lado a cada momento Para seguir Soñando lo que quiero Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo